Ok, cool. Entonces, estamos aquí, el Art Network Podcast, episod 2 en español. Tengo aquí a Jaime Olaya, que me va a hacer el podcast con Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. Laura Toro. Laura Toro. Te queríamos invitar en el podcast para su amor de calligraphy y todo lo que haces con eso. Y nos puedes decir como de dónde eres, cuánto tiempo llevas haciendo calligraphy. Bueno, yo me llamo Laura Toro. Yo llevo haciendo calligraphy más o menos tres meses. ¿Solo tres meses? Sí. ¿En serio? Sí. Muy bien. Wow. Y llegaste aquí en Miami hace cuatro meses. Llegué a Miami como hace ocho o nueve meses, más o menos. Wow. Y ¿qué, como, qué te inspiró a empezar? ¿Viste algo? Yo había visto como en Instagram o en cualquier parte. ¿Arte? Sí. Como caligraphía, lettering y me parecía muy bonito, muy bacano y siempre me ha gustado mucho la tipografía. Entonces, un día dije, no, pues, yo quiero aprender. Entonces, empecé a ver unos tutoriales en YouTube y eran tutoriales muy buenos y dije, no, yo quiero aprender y empecé a practicar todos los días, todos los días, como durante una semana o dos. Y ya aprendí. Y tienes todo el material muy fino, como papel, los pens. Sí. Sí, pues, como que cuando iba pagando el tiempo, de pronto una vez compré unos marcadores, luego seguía viendo más videos de más gente. Entonces decían, ay, este papel es muy bueno, ay, que esos otros no están. Te van recomendando cosas. Y así, me fui llenando de cosas. Sí, eso lo veo. Eso es lo rico. De una forma impresionante. Y ya manejo, pues, como mucho trabajo en varias superficies, en madera, en cerámica, en vidrio. Wow. También hago como tableros. Trabajo en varias cosas. Y sí, así fui aprendiendo y ya viendo cosas, como qué más podría hacer. Ya luego de eso, eso al principio empezó como un hobby, como que estaba en Miami, quería hacer como algo, pero pues no como negocio ni como no hacerlo y por hacerlo. Pasar un buen tiempo. Sí, pasar un buen tiempo. Pasar un buen tiempo. Y luego empecé como, quería ya tener como mi propia tienda en ITZY y poder vender algo, como que podría yo vender con eso, que en realidad la gente lo compre, ¿cierto? Entonces tenías confianza en tu talento, como, y si empezaste y dices, wow, estoy... Sí, dije, wow, lo puedo hacer. Sí, cool. Y esta técnica aquí es como el más común, como el más popular, sí. Sí. ¿Cómo se llama este? Ese, igual. Hand lettering. Sí. Eso es el estilo, hand lettering. Ajá. En realidad, el lettering tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes tener como tu propio abecedario, por decirlo así. Yo puedo hacerla de una manera y otra persona lo puede hacer de otra. La única técnica que es importante es que cuando tú subes tienes que subir con un trazo delgado y cuando tú bajas es con un trazo grueso. Ah, ok. Oh, eso es como el técnica. Sí, entonces es como lo que se debe cumplir, pero si yo le quiero hacer una curvatura a la L o le quiero hacer lo que yo le quiera hacer, ya es mío y ya como que yo veré. Claro. ¿Qué hago? ¿Y qué piensas de la aplicación de la que estamos hablando? De Procreate. Procreate o Procreate en español. ¿Qué piensas? Sí. Pero en el iPad. En el iPad. Ah, sí. En el iPad digital. Sí. Porque tú lo haces a mano en papel. Sí. Físicamente lo haces. Ajá. Pero estás también practicando en tu aplicación. Sí. Yo al principio empecé todo a mano, todo así muy bien. Pero luego me empecé a dar cuenta que yo podía, digamos, montar ya, digamos, un negocio con lo que son mugs, jugar en glases, copas y muchas cosas, digamos, para decoración de fiestas y para muchas cosas. Entonces ahí empecé a ver videos. Entonces había una máquina muy famosa que era donde era como una impresora, pero en vez de imprimir corta. Entonces me podía cortar diferentes materiales, madera, cosas así. Y me empecé a dar cuenta que para esa máquina también era importante tener la aplicación Procreate para mi letra poder hacerla digitalmente. Claro. De una manera más fácil. Entonces ahí fue donde dije quiero un iPad y quiero la máquina y monté el negocio. Lo que ahora es Handlettering by Laura. Entonces ahí es donde tengo varios productos, que tengo camisas, cojines, hago regalos, hago cosas para fiestas, matrimonios, como place cards, todo eso. Y has participado en ferias? Todavía no. Estás animada. Sí. Claro. Es que la feria es una puerta grande para tu negocio. Sí. En tu empresa, como buena país. Hacer empresa. Los paisas tenemos eso, ¿no? Nos gusta hacer empresa. Y es una puerta grande la feria. Hay un promedio acá en Florida de ferias. Dicen que hay un promedio mínimo una feria semanal en Florida. Quiere decir que siempre hay. Hay muchas. Sí, pero dicen que mínimo hay una feria semanal. Entonces, imagínate. La oportunidad es inmensa. Sí. Y vemos que tienes mucho talento. Gracias. Mucha creatividad. Lo que te decía antes de la entrevista de aprovechar, aprovechar la capacidad que tienes, el talento que tienes. Para asociarlo con un poco de símbolos, siluetas. Sí. Que te hagan todavía, te enriquezcan más las posibilidades de hacer negocios. Con tu, con este talento tan maravilloso. Sí, quiero también hablar de como tú poniendo tu calligraphy en armadas y vasos. Entonces, ¿esto es un sticker? Más o menos. Es un papel que se llama vinil, vinil. ¿Vinil? Ajá. ¿Como vinilo? Exacto, sí, como vinilo. Y eso es como un sticker básicamente. Entonces, lo que yo hago es que lo corto en mi máquina y ya ahí lo puedo pegar. Exacto. ¿Lo cortas con un exacto? No, eso se corta automático. No, la máquina lo corta. O sea, yo, yo hago mi dibujo o mi, mi letra pues en el, en el iPad y ya lo exporto pues con un programa. ¿En serio? Sí. Es como si. Entonces le ordeno a la máquina, cortame este archivo de esta manera en este tamaño y en este material. Y la máquina me lo corta. Siempre, siempre, siempre lo corta para el sticker paper o otros cosas. Muchos son, más recién materiales que hay disponibles. Sí, para el centro. Sí. Y esa máquina, ¿cómo se llama? Se llama Cricut. 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 ¿Cómo se escribe? C-R-I-C-U-T. Ah, cool. Sí, Cricut tiene como Design Space, que es la aplicación de Cricut, entonces uno ahí pone como las cosas. Y te puede cortar papel. Es como un printer. Algo así, pero solo que corta. Es como, a Jonathan le gusta mucho hacer siluetas y con spray, con el spray. Stencils. Entonces corta el stencil. Sí, exacto. Eso lo puede cortar. Sí. Oh, eso lo hace. Lo único es que eso tiene un grosor máximo como de, son como yo creo que 3 milímetros. ¿Cuántos gramos? Yo creo que son 3 milímetros. ¿Cuántos gramos? 3 milímetros son como 300 gramos. Sí. Ah, bueno, sí. No, es buenísimo. Es algo así. Porque 300 gramos es grueso. Esto, por ejemplo, puede tener 120 gramos. Si no, esto sí lo corta. Esto te lo corta. Y aquí veo que ese printer más o menos cuesta como 250, 300 gramos. Sí, es como, eso ya tiene, no, sino que hay varios modelos. Digamos, yo compré el más nuevo porque tenía como algo especial para cortar tela. Entonces, ese me valió 400. Pero también el más antiguo vale como 250. Pues el que va antes de ese que también es muy grande. Entonces, tú puedes crear algo en tu iPad. Sí. Con tu iPad. ¿Se llama iPad? Sí. No, se llama Apple Pencil, creo. ¿Sí? Sí. ¿Apple lo hizo? Sí. Es de Apple. ¿Es un lápiz? Sí. ¿Es otro diferente al iPad? No. No, yo creo que eso es el nombre. Oh, porque yo tengo el iPad. ¿Es el mismo? Sí. Supongo. Yo creo que es el lápiz. Sí, sí. Ah, sí, es igual. Entonces, tú puedes crear lo que sea. Sí, tu calligraphy ahí, lo conectas directamente a este printer. Sí. Y el printer te sale así y eso lo pega. Eso lo pegó ahí. Y esto, ¿alguien puede lavar esto en el dishwasher? Sí. En el dishwasher, no. No resiste ni dishwasher ni microondas. Oh, ok. Solamente a mano. Eso es arte. A mano y agua fría. No, sí se puede lavar, pero a mano y como con una esponja, pues normal. Ah, y aguita fría. Exacto. Cool. Sí. Y dijiste también lo haces en como armadas o cosas así. Sí, sí. ¿Y tienes mucho producto ahora o estás como creando su colección de...? No, pues tengo... Tengo lo que es mugs, tengo los wine glasses, tengo cojines. Wow. Ya, te va a ir muy bien en las ferias. Pero los cojines... Perdón, una pregunta. Ajá. Los cojines, ¿con qué materiales? Bueno, no. Los cojines es con otro que se llama iron-on. Iron-on. Esos son los cojines. Entonces, y también utilizo otro, otro aparato. Pero lo diseñas. Sí, primero lo diseño. Y luego... Lo corto. Lo corto. Y ya para pegarlo, no es como un sticker, sino que... Puro calor. Ajá. Se puede con plancha, pero yo tengo una máquina otra, de Cricut también, que es una prensa caliente, que es como una plancha. Entonces, eso te trae la temperatura exacta para depender del material. Que si, digamos, tu cojines de algodón, de 100% algodón, debe ser una temperatura y un tiempo. Oh, ok. Entonces, con esa máquina, o si no tienes esa máquina, también lo puedes hacer con la plancha de la casa. Con la plancha. Ok. Y ya con eso lo pegas, como que se pega ahí. Y ya. Guau. ¿Y eso lo puedes lavar? Pues, de pronto se puede lavar, pero se recomienda como que se ponga al revés. Claro. Digamos, el forro del cojín, pues porque lo que yo hago es el forro del cojín. ¿Sabes qué les puedo recomendar a los clientes? Sí. Que antes de lavarlo, lo pongan en un par de cucharadas de sal con agua. Sí. Y la sal lo pone más fino. Lo dejan así por diez minutos y eso ayuda a mantener mejor el... Sí. O sea, lo que se recomienda es lavarlo, pues como limpiarlo, de pronto lo que esté sucio, con un trapo, con algo así. O si lo vas a lavar, pero al revés. Al revés. Eso es lo que se recomienda. Cool. Y como este mundo está al revés, entonces, no hay problema. Sí. Y el evento donde fuiste ayer es Thrifter Market y lo tienen jueves a domingo. Sí. Todos los fines de semana. Y también hay uno en calle 8. Sí. El último viernes de cada mes, que se llama Viernes Culturales. Entonces, te puedo pasar esos contratos. Ah, listo. Listo. Te recomiendo sábado y domingo, jueves y viernes, no hay casi gente. Sí. Es cierto. Sí. Nosotros hemos estado. Una vez fuimos un jueves. Y no. Y no había. No, apenas se veían 4 o 5 personas. Pero tú eres pesimista. No. Claro. Si tú vas un jueves, si tú vas un jueves y no hay nadie, pero una persona pasa y dice, oh, puedo tener tu tarjeta, me interesa esto, ta, ta, ta. Bueno, también. Concedieron comisión. Claro. También, jueves, solo cuesta 25 dólares. Sí. Donde sábado cuesta 85. Entonces. Sí. Veinticinco dólares es nada. Si tú tienes tiempo y no eres pesimista, tú puedes ir y hablar con gente. Puedes hacer muchas cosas. Sí, también por eso el precio. Claro. Y también si eres como un poco, empezando y tímido, como, estás empezando a mostrar tu arte, es bueno ir como un jueves o viernes y practicar y hablar un poco con la gente. Sí. Jueves y viernes también son bien. Sí. Y barato, más barato. Sí. A mí me parece que es económico también. Sí, lo santo. Y estuve hablando con alguien ayer que me dijo que hay muchos eventos en Fort Lauderdale y West Palm Beach. Oh, sí. Sí. Tenemos que investigar eso. Doral. En Doral hay una feria también muy buena que tenemos que averiguar. Doral. Sí. Donde todos los colombianos. Coral Gable. Uh-huh. Coconut. Coconut Grove. Sí, todos esos festivales. Son, son ferias muy buenas. Es un área que tiene mucho poder adquisitivo. Entonces. Y tu Instagram es hand lettering by Laura. ¿Todo eso? Sí. Y tú, tú tienes un Instagram de calligraphy y otro personalmente. ¿Lo separaste? Sí, lo separe porque. Qué bueno. En mi Instagram pues del negocio solamente es eso. Incluso pues ni siquiera pongo fotos mías ni nada. Porque me gusta que sea eso. Claro. Y ya. Te gustaría tener un mercado internacional con tu, con tu. Pues eso es Etsy. Sí, claro. Es que eso tiene también envíos internacionales porque, o sea, me hacen una orden y la persona que paga el envío esté donde esté. Entonces también hay envíos internacionales. Y, perdón, el, de nuevo, eh, no, el nombre de tu web. Eh, hand lettering by Laura. Sí, pero tiene un tienda de Etsy. ¿Tú sabes qué es Etsy? No. Etsy es como eBay para artistas, gente que hace jewelry. Sí. Para handmade. Para handmade. Todo lo que sea hecho a mano. Cualquier cosa. Si alguien te desea. Oh, perdón. No puedes jugar el audio. Qué pena, qué pena. Um, so, en Etsy es como un lugar, si tú quieres comprar algo, un regalo. Por el de... No, pero estoy hablando como si tú fuiste un cliente. Tú puedes ir ahí y poner, quiero un vaso pintado o algo. Y te va a mostrar 20 artistas que todos tienen vasos pintados. Es como un eBay para artistas. Ok. ¿Y has vendido ahí? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. Wow, mucho. Pues no mucho, pero... ¿Pero has vendido ahí? Sí. ¿Y has vendido directamente de tu Instagram también? Sí. También hay gente que me contacta o conocidos que por ahí han visto las cosas y pues les ha gustado y... ¿Y es como local o tienes que enviar su producto como la gente...? Pues generalmente cuando alguien me contacta por Instagram, pues si vive en Miami, yo le digo pues como quieras. O sea, si quieres me lo ordenas por Etsy que es de pronto un poco más fácil porque ahí ya está el en vivo y... Si no, pues ya toca como que nos encontremos a algún lugar o... Yo te lo llevo a tu casa o tú vienes por él o... O se pone de acuerdo. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Esta compañía te cobra un porcentaje por las ventas? Sí, pero realmente es muy poco. Es muy poco. Pues es como el 3%. Yo creo que también te cobran por listing, ¿no? Sí, por listing cobran como 20 centavos. O sea, yo... Pues a mí me parece que se justifica pues totalmente. 20 centavos por dólar. Sí. O sea, por yo poner, digamos, una foto de un producto, me cobran 20 centavos. Que pues es nada. Ya. ¿Y cuánto cuesta como un vaso? Ah, ¿tú cobras el vaso o cobras las letras? El vaso. No, el vaso. Socialmente. Yo vengo todo el producto. Ese vaso cuesta 12. ¿Con letras? Sí, con todo. Wow. ¿Y alguien puede poner cualquier cosa ahí? ¿Sólo cuesta 12 dólares? Sí. Wow, qué bueno. Pues obviamente te llega en una caja, pues... O sea, el costo es como por todos los insumos, el material de empaque para que no le llegue el quebrado, la caja, todo. Wow. Sí. Qué bueno. Y me estabas diciendo que también estudiaste en ingeniería química. En ingeniería química. Cool. Y haciendo eso, como estudiándolo y todo, y esta pasión de calligraphy, si podías escoger uno que era como su profesión, ¿cuál escogiera? No, es que... No sé. Entonces tienes... Yo pienso que uno como que tiene que aprovechar las oportunidades a veces que se le presentan y ya. O sea, en algún momento de mi vida, hace muchos años, yo hice como un cursito como de marcar tarjetas y todo esto. Ah, ya. Entonces a mí me gustaba, pero pues no sé, nunca estudié nada, no sé por qué y estudié ingeniería química y ya. Cierto. Ahora, como que es un momento de volver a retomar esto, no sé, digamos, hasta qué punto llegue. Puede que ya no haga nada más con ingeniería química porque me guste tanto esto. Ok. Cierto. Entonces como que por ahora estoy en esto. Ya dentro de un tiempo miro a ver qué hago con lo otro. Si encuentras trabajo. Exacto. Porque también estoy, pues ahora estoy llegada a Miami y todo esto. Hay ciertas cosas que no son tan fáciles, como que la homologación de la carrera, que si di, que si no. Sí. Entonces, por ahora estoy como en esto. Ya, cool. Y qué buena ciudad para hacer algo de arte, con Wynwood y Miami. Sí. Y realmente, pues independientemente, uno no sabe qué pase, pero Miami es más ciudad de arte que ingeniería química. E ingeniería química en Miami es un poco complicado porque no hay mucha industria. O sea, obviamente también si uno quiere puede hacer algo. No es que no. Pero es digamos un poco más complicado. Sí. Entonces en este momento estoy como en esto. Es un ambiente más turístico. Exacto. Sí. Más de entretenimiento. Sí. Es bastante fuerte el ambiente aquí en Miami en cuanto a eso. Entonces lo que tú dices, por el lado del arte, de lo que es el comercio de cosas relacionadas con arte o artesanía. Miami es, yo creo que es de lo mejor del mundo. Sí. Pero ya en cuanto a lo que tú dices del área de la industria. Sí. Miami es casi nada. Nada. Casi nada. Sí. Es un ambiente turístico. El ambiente está aquí para pasear. Con una carrera uno puede hacer muchas cosas. No es como que, ay, si no puede hacer esto. No. Pero sí es complicado. Sí. Mira, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo lo que es borde de costa, no hay casi nada de industria. Sí. La industria en los Estados Unidos está en el centro. Sí, yo sé. El centro es lo industrial. Y el centro-norte es mucho más industrial. Incluso sí. Ahí sí sería, por ejemplo, si tú te vas para esos lados de, como en Seattle. Sí. Sí. O Chicago. Exacto. O más hacia el norte. Eso incluso sí. Por ejemplo, la primera ingeniería química del mundo nació en Boston. Tienes que moverte un poco para ahí y quédate ahí. No te mueves porque te moviste. Ok. Y no hagas ruido. Sigue, háblame. Ok. Aquí lo voy aprendiendo. ¿Has hecho calligraphy en chalk? Sí. En, like, chalkboard. Sí. Ya, eso a mí me encanta. Yo, yo hice un puerta en un estudio de yoga, de chalk. Sí. Entonces, eché el spray del chalk, like el blackboard. Ajá. Y, ¿no? Venden los, como los acrylic pens, pero en chalk. Sí. Incluso yo tengo. Oh, ya. Sí. Cool. So, a mí me encantó hacer eso. So, estoy echando ese black spray en muchas cosas de madera para, para hacer ese estilo. Sí. Eh, Laura, por ejemplo, otra idea que te puedo dar, es en las vitrinas de las tiendas, vamos a suponer una joyería. Ajá. Así cortado con tu maquinita. Por ejemplo, de un diamante o de un anillo. Ajá. Que eso lo usan para pegar en el, en las vitrinas o en el, en el vidrio de las ventanas. Eso puede ser muy, también, muy bueno para publicidad, decoraciones. Sí. Digamos, una joyería o una tienda de zapatos. Ajá. De ropa fina, algo así. Hacer cosas también para, para tiendas. Sí. Esa es otra puerta que se, que podías usar, ¿cierto? Sí. Que como ponerlo en el vidrio. Sí, claro, eso se pone en el vidrio. Y la máquina que compraste, eso tú puedes poner como una letra entero, ¿cierto? Sí. De 24 pulgadas. 24 por 12 pulgadas es como lo más grande que saca. Imagínate, inmenso es como, como así. Aquí hay 24 por 12. Sí. Es muy grande. Ajá. Y el, el, como el sticky paper, por ejemplo, ¿tú dónde lo compras? ¿En el internet? En Amazon. En Amazon. Sí, comprando cosas de arte en Amazon es, es como la mitad del precio de la tienda. Sí. Sí. Se salen muy barato. Hay cosas incluso en Michaels que son mucho más caras que en Amazon, no sé por qué. Ve. Ya. Pero a mí me encanta ir a Michael los domingos. Ah, no, a mí también. Ah, los domingos. Ese es mi, mi paraíso los domingos. ¿Por qué domingo? 50% de descuento. ¿De qué? De todo. De no, un producto. De un producto. Y consigues fuera. El primer producto, el más caro, te dan el 50. Y los otros productos encuentras de 30%, 40. Entonces. Wow. Se ahorra uno mucho dinero. Sí. Yo casi todo el material de arte lo compro. Lo compro en, lo compro, ok. Sí. Ya, hágalo. Trae una cuerda. Amárrenme las manos para no hacer ruido. Oye, que los domingos me encanta ir allá. Sí. Y consigues. Yo voy allá básicamente todos los días. Sí. Sí. A Michael. Hubo un tiempo privado. Estás que te llevas la cama para allá. O sea, sí, no, es que de verdad que... Sobre todo al principio, cuando hacía tantas cosas a mano, porque ya como que con el iPad ya dije, ya dejé de hacer muchas cosas a mano. Pero al principio, pues, porque salía un marcador, vamos a comprarlo, salía un lapidero, no, vamos a comprarlo. Y no, imagínate que ahora con la tecnología es increíble. Sí. Tú sabes que cuando yo hago mis cuadros, antes, cuando no existía tanta tecnología, uno tenía que copiar, hacía uno el dibujo pequeño, tenía que copiarlo con cuadrícula y eso era una demora, tres, cuatro horas para hacer un cuadro grande. Ahorita, en diez minutos, lo estoy poniendo en el proyector. Cojo el proyector y lo tengo ya listo. Sí. Me estoy ahorrando un tiempo bastante grande. La tecnología es la mano derecha del artista, del diseñador, yo creo que a todo el mundo. Es que cualquier profesión que una persona tenga está ligada con la tecnología. Sí. Definitivamente. Cualquier, un arquitecto, un ingeniero, un constructor, necesita sus aplicaciones y sus cosas para hacer un buen trabajo. Al menos un trabajo que esté al día. Ahora todo es basado en lo que no lo voy a hacer. Eso es lo bueno. Sí. Quedó bueno. Sí. Y a ver qué más nos cuentas de esto tan maravilloso que estás haciendo. ¿Cómo te ves, por ejemplo, con este negocio? ¿Cómo te ves por decir algo en unos dos o tres años? Pues, por ejemplo, a mí me encantaría mucho tener como un estudio de lettering. ¿Cierto? En Weywood. Donde yo pueda, digamos, también hacer workshops, pues como talleres, cosas así. Enseñar. Como porque, pues... ¿Te gustaría enseñar también? Sí. Pues como cursos de eso. ¿Cierto? O sea, como apenas estoy empezando, como que no. Pero sí quisiera, pues, como tener un espacio donde yo pueda hacer mis cursos de eso. Porque está muy de moda y a mucha gente le gusta mucho y le gustaría mucho aprender. Incluso en este momento estoy, pues, tratando como de sacar un... Bueno, no es un libro, pero es como... Como worksheets que son como abecedarios. Como de esos que venden. Oh. Como mi propio abecedario y mis propias letras. Inventar. Tu estilo. Sí. Como mi estilo. Y eso lo venden mucho. Claro. Y, digamos, en la página donde yo vendo las cosas en Itzy, ahí también venden mucho. Pues la gente que hace lettering vende eso. Es como un libro. Entonces ahí ponen, digamos, palabras y le ponen claves a la gente y cómo... Pues cómo hacer el lettering para que la gente aprenda a hacer lettering. Cómo pegarlo. Exacto. Porque tú lo que me quieres decir es que tú haces una colección de frases. Sí. Y le das una presentación. Lo pones quizá en una bolsita cada uno o lo... Sí. En fin. Sí. Le das una presentación. Y puedes también como en ese paquete decirle a la gente cómo puede usarlo. ¿No? Exacto. Darle como un... Hacer como un manual. Sí. Explicándole a la gente cómo lo quita, cómo lo pega, cómo... Exacto. Para que no le vaya a quedar abogado. Porque muchas veces... Muchas veces la gente no sabe, pues digamos, cómo unir las letras. O sea, cuando hacen un abecedario, como que listo. Pero ya cuando tú estás escribiendo una palabra y cómo junto la A con la otra. Exacto. Y así. Enseñarles cómo hacerlo. Sabes que yo trabajé cuando vivía en Seattle, Seattle Washington. Yo trabajé en una compañía de avisos. Y tenían una máquina, yo creo que así de larga, como esta mesa. Hacía una letra de este tamaño. Sí. Entonces hacían avisos para compañías muy grandes. Ajá. Y lo que tú dices, el señor en... En el computador hacía un avisito ahí chiquitico. Pa, 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 pa. Ajá. En un momentico así. Porque tenía ahí todas las plantillas, todos los ejemplos. Le ponía los dibujitos, todo. Y pac. Darle... Presionaba para que la máquina lo sacara. Y sacaba un vinil así de ancho. Sí. Sacaba ese aviso inmenso allá afuera. Las letras. Era increíble. Sí. Sí. Una máquina bastante grande. Y... ¿Haces calligraphy en canvas con brocha? ¿Has probado eso? Eso es muy difícil, ¿no? Eh... Ah, sí. Una vez lo probé. Pero no, no sé. No me dio. Eso es duro. Es complicado. Sí. Porque tienes que echar como un buen cantidad de pintura y la línea te... Sí. La verdad una vez lo intenté, no sé si es porque no sé o no sé si utilicé la técnica incorrecta. Pero sí, también eso lo tengo en mente hacerlo. Aprender a ver cómo se hace. Pero sí quisiera como aprender. Y... El... Eso... Sí. Eso es parecido a brocha, ¿no? Esos son... Son acuarelas concentradas. Sino que no son las acuarelas normales. Sino que son concentradas y... Especiales. Digamos que el color es más vivo. Especiales para la leche. Y se mezclan muy bien. Sobre todo cuando tú vas a ver como un tono degradado, por decirlo así. Es mucho, mucho más fácil con eso que con una acuarela convencional. Porque son más líquidas. Eso pueden como juntar. Sí. Yo he visto en Instagram, echan como un diseño como de agua. Sí. Y echan un poco de color y se riega. Y se riega. ¿Tú sabes cómo hacer eso? Sí. ¿Lo hacen con esto? Sí. Lo hacen con eso. Entonces, que lo pintan con agua. Ajá. Y el tipo de papel que usan el agua no... El papel acuarela. Ajá. Es igual. Papel acuarela, le echas agua con una brocha y le pones un poquito a eso y todo se... Se ve súper cool. Sí. Esos videos son bien interesantes. Cool. Y el otro... ¿Qué pones aquí? Es como un... Es un pincel... ¿Lo puedo ver? Claro. Sí. Eh... Pues, eso puedes utilizar cualquier pincel. Pero hay estos, que son unos pinceles recargables, que es como más fácil. Pues, para hacer, digamos, calligraphy, porque pues tienen la punta pincel muy bien definida y son de agua. Entonces, tú lo hundes de arriba y te sale agua. Sí. Pero eso, en realidad, se puede hacer con cualquiera. Pero ese es muy bueno. Pues, sí, hay varios tamaños, incluso. Entonces... Esto es sólo para usarlo con agua. Sí. Eh... Mira, tú lo hundes de ahí y te sale agua. Cuando tú haces la letra con el agua, entonces le echas la gotica de este líquido y ahí se expande. Sí. ¿Y lo pones aquí o no? Oye... Ahí sí, claro. Ok. Para... Si quieres hacer algo, todo en agua primero... Y después la gotica. O sea, color puedes. Sí. O puedes hacerlo también así. Wow. ¿Y esto cómo se llama? Es un pincel recargable de Pentel. Es de marca Pentel y lo venden en Michaels, en Amazon también. Ah, sí lo veo. Ya. Super cool. Qué interesante. Cada vez uno va a la tienda y a ver si encuentra algo nuevo, ¿cierto? Sí. Es difícil ir a la tienda de arte y no gastar más de 200 dólares. Para mí. Es que siempre tienen una promoción y como artista tú quieres... Wow, eso... Aprovechar el precio, ¿no? Aprovechar el precio. Aprovechar el precio. Qué bueno. Mira, este lo compró... ¿Cuántos bolitos te pones? No, este brocha era como, no sé, como 90 dólares o algo, pero cuando ponen algo malo, ahí... Sí. No lo pueden vender por precio entero. O sea, pague como 2 dólares. Ah. Es muy fina esta brocha. Sí. Yo la he querido para mí. ¿Eso es de caballo esto? Esto puede ser lo que llaman pelo de cerda. Pelo de cerdo. ¿Venden de caballo? O crin de caballo. Sí. Cola de caballo también. Pero aquí debe decir, ¿no? No, no, pues... Era un error, uno no sabe. No, pero a veces sale la letra. Pero sí. No, no. Yo ahí mismo me doy cuenta que es fino por la... Esto. Esto es muy importante para el pincel. Más importante que la madera. La madera puede ser ordinaria, pero esto no. Esto debe ser inoxidable. Y esto debe tener un acabado especial, porque si no los pelos se caen. Y con el uso, esto se afloja. Entonces estas compañías, cuando sacan un pincel de esta calidad, hacen esto con un material muy bueno, que no oxide y que no se afloja. Pero sí, la madera también debe ser importante. La madera fina. Porque la madera cuando es ordinaria, con la temperatura, también cambia de tamaño y afloja. Afloja esta parte de acá. Entonces, un pincel que suelte pelos, ya. Sí. Es clave que el pincel siempre se mantenga. Sí. Ahora, los pinceles como es el pelo de cerda, pelo de camello, pelo de Marta, pelo de caballo que también hay, que son los más caros, todos esos pinceles naturales, son muy consistentes en el trazo. No es lo mismo un pincel ordinario, no te da la consistencia. De pronto el color se palidece o algo en un pincel fino, te da un trazo parejo, bueno. Por eso es muy importante no economizar en los pinceles. Sí. No. Yo tengo pinceles hasta de 15 dólares. Un pincel de 15 dólares es muy bueno. Y cuando uno quiere economizar y comprar pinceles de un dólar o dos dólares o paquete, no, pierde uno porque no hace un buen trabajo. No hace un buen trabajo. Sí. Además, un pincel barato no te dura nada. Un pincel fino te puede durar. Yo tengo pinceles de hace 10 años, porque son finos. Entonces, relativamente te sale más barato comprar un pincel fino que un pincel barato. Sí, sí. Te da un mejor trabajo. Y yo recomiendo a todos los que están empezando con cualquier expresión artística que traten de comprar materiales de buena calidad. Ah, no, que estoy empezando, entonces como soy un principiante voy a comprar cositas de un dólar o no, que una vez trate, haga el sacrificio y empiece con material profesional. Y le va a durar más tiempo. Relativamente sale más económico trabajar con material, porque te dura. Sí. Sí. Yo siempre he dicho que es mejor uno gastar el material fino porque como te va a durar tanto tiempo, te resulta a la larga, te resulta económico. Sí, yo tengo cosas como de todos los tipos. Sí. Cierto. En principio si uno trata de economizar, pero después se da cuenta que no lo va a llevar a ninguna parte. Entonces le toca. Sí. ¿Y cuánto tiempo al día estás dedicando a eso? Básicamente pues yo me levanto, voy a clase de inglés y luego llevo a mi casa como a las doce y media o una todo el día. Hasta las diez de la noche más o menos. Wow, solo experimentando, haciendo cosas. Sí. Es que si me ponen una orden, que si alguien me llamó para cualquier cosa. Sí, vi en tu Etsy store que es como custom, tú tienes distintos mediums y alguien puede como poner su nombre de su familia o algo y tú lo haces. Sí, sí. Nice. Sí. Cool. También podrías decirle a tus clientes que si ellos tienen una frase, que ellos hayan … Claro, es que generalmente, o sea, yo tengo como, digamos en los frames que tengo, como por ejemplo, este. Yo hice unas frases como que a mí me gustaban o… Sí, no, hasta lo hay. Nice. Qué lindo. Lo que a mí me gustaran o por tener cualquier frase, pero todo eso es personalizado. Generalmente lo que a mí me piden es lo que ellos quieran, pues, poner. Ya, custom. Sí, exacto. Déjame verlo. Ya. Aquí, más cerca. Otra idea también, porque ahora, y más en este país, donde aman tanto los perros y los cuidan de una manera… Sí. No solo los animales, perdón, los cuidan de una manera tan especial y la gente le gusta hasta ropa le compran a los perros. Entonces, ¿has pensado también hacer algunos artículos para los perros? Sí. Sí. Como por ejemplo, una idea que te doy es coger el recipiente de comida y hacerle… El nombre. El nombre. I love my dog. Sí, es muy común y yo he buscado… estoy como buscando los insumos, pues, adecuados para eso, pero sí, sí he pensado. Sí. No, eso es… yo creo que ahí hay un buen… Es un buen mercado, claro. Un buen mercado. Porque… Todo el mundo tiene perros. Wow. Sí. Y empezaste solo hace cuatro meses. Como tres. O sea, la tienda en Itzy abrió como en febrero o diez, o algo así. Febrero, marzo, abril, tres. Wow. Cool. Qué tan bueno. Claro. Y tienes ganas de hacer como, no sé, un mural o algo muy grande, así, o… Sí. Te gusta trabajar chiquito, como cosas… small. No, grande también. Ya. Sino que yo vivo, digamos, en un apartamento chiquito, entonces, a veces digo, no me puedo llenar de tantas cosas. Claro. Sí. Porque no tengo donde ponerlas, pero sí, o sea… sí, claro, me gustaría. Cuando quieras hacer un mural, vienes acá… Ah, bueno. Ya, no. Tú puedes poner algo grande y poner tu Instagram chiquito. Ok. Te voy a postar. Y… Perdón, qué pega. Yeah. Cool. Entonces, ahora si alguien quiere comprar tu… para ir a la tienda de Etsy. Uh-huh. La tienda de Etsy está en mi… en mi Instagram, en Handlettering by Laura. Eh… ahí está, link en la biografía. Entonces, solamente darle click y ya. Pero la tienda se llama Handlettering Laura en Etsy. Pues, si la quieren buscar, pero también por la página de Instagram, eso lo… lo redirecciona inmediatamente. Y… ahora no… no tiene su trabajo en ningún galería o… Exponiendo… No, solamente hay… solamente en este momento, solo la tengo en Etsy. En Etsy. Ok. Y… ¿Tienes intenciones para ir a ferias? Sí. ¿Es algo que quieres hacer? Sí, sí. Yo creo que sí. Cool. Otra cosa muy, muy buena, cuando hay las ferias… Uh-huh. Si… en vez de tener solo su espacio nada más… Uh-huh. Si tú juntas con… como otro artista y tienes los dos carpas juntos… Uh-huh. Funciona como un galería. Hay gente pueden entrar y caminar sobre los dos carpas. Uh-huh. Es recomendado para hacerlo con alguien. Sí. Ya. So, de pronto un día lo hace con nosotros. Claro. Ya. Sí. Es muy bueno. Tener como un espacio, un mes ahí… Sí. Y yo creo que… como tú… como… te demoro hacer esto, como diez, quince minuticos… Sí. Yo creo que en las ferias, tú puedes hacer, like, en vivo, como vender… Sí. En vivo, como… oh, quieres… por ejemplo, en Wynwood, todo el mundo quiere un recuerdo de Wynwood. Uh-huh. Sí. Y calligraphy, like, Wynwood Walls. Y tú puedes poner el nombre de los dos personas y vender eso, you know, cuarenta, cincuenta dólares o algo. Claro. Like the custom, ¿sí? That'd be cool. Sí. Poner, I love Wynwood Walls. What? I love Wynwood Walls. Tú, tú, tú vas a hacer algo así, ¿no? Sí, yo… Ya empezaste. No. No. ¿Y qué vas a hacer? No, tengo ahí unos, unos diseñitos para hacer unos cuadros tamaño regular sobre… Porque lo han pedido allá en la feria. Sí. Hay personas que han querido… me han preguntado, oh, ustedes no tienen algo que tenga las letras de Wynwood, que quiero comprar porque el estilo de Jonathan tiene… alguien quería tu estilo, pero con las letras de Wynwood. Sí, sí. Y más que todavía en Wynwood siempre hay muchos turistas. Está lleno de turistas. Entonces, es gente que se quiere llevar a un recuerdo de ahí. Sí. O qué tal, I love Miami. Sí, es gente que quiere como ese tipo de cosas. Algo así, los dos. Sí. Y es bien interesante cuando vendes en las ferias porque su obra va todo el mundo. Sí. Ayer vendí uno a alguien que vive en Chile, otro que vive en Houston. Ajá. A mí me gusta esa idea que sueltes en todo el mundo. También algo, Laura, que de pronto te ampliaría más la creatividad es la maquinita que corta la madera. Ajá. Que vas con… entonces tú haces la letra. Ajá. Ajá. Bueno, pones ahí el diseño, lo trazas o algo y corta la madera con la letra. Ajá. Corta la madera. Sí, claro. Ajá. Es una maquinita que tiene una… ¿Tú lo conoce? Ajá. Tiene una sierrita superfina. Sí. Ajá. Entonces tú vas diseñando la letra en la madera y te corta hasta este grueso… Ajá. Ajá. madera. Entonces tú puedes poner la letra así parada sobre bases de, puede ser de madera también o de mármol o de cualquier cosa. Sí. Poner algo, ¿no? Poner algo. Esa máquina sí cuesta mucho, ¿no? No cuesta mucho. ¿No? No, para ti eso cuesta 100 dólares. Sí. O menos. Depende del poder. Si quieres cortar madera más gruesa te cuesta más. Sí. Pero la que cuesta, la que corta madera muy delgada le puede 60, 70 dólares. ¿Y eso es algo que compras en Home Depot o la tienda de arte? Eh, yo, yo creo que. O internet. Yo creo que en la internet no creo que Home Depot la tenga. Pero es fácil conseguirla. Yo creo que Amazon la tiene. Bueno, entonces. Ahí tienes una inquietud. Toda la gente que está escuchando, si te gusta Calligraphy, vete a YouTube. Hay muchos tutoriales. Sí. Como tú no tenías nada que hacer con arte o creatividad. Exacto. Lo empezaste. Y mira, ya tienes su propia. Ya tienes su propia tienda. Tienes sus clientes. Lo disfrutas. Y ya, una de las metas de Art Network Podcast es para gente que le gusta arte. Como él. Como él. Como él. Que pueden saber cómo es de fácil empezar. Entonces, ya, muchas gracias que veniste. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. Por la invitación. Hicimos videos vivo en Instagram. Y también vamos a poner un timelapse para que sigan a Lora y compran su trabajo. Y gracias a ti. De nuevo dinos la web, pero despacio para que los que están escuchando, los que están viendo. Y vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo en el web para que lo puedan ver. El Instagram. Mi Instagram es Han Lettering by Laura. Ok. En Instagram. Y en Instagram está, pues, está el link en la biografía que los lleva a mi tienda. Ok. Perfecto. Donde pueden comprar. Muy bien. Y, uh, make sure and like this video and subscribe to our channel. Y si conoces a otro artistas or, uh, curators de galleries, cualquier persona de fotógrafo. Tu hermana va a venir on el podcast. Sí. Ah. Sí, hablé con ella ayer. Bueno. ¿Ella le gusta la fotografía? No. Ella, ¿qué hace? Ella tiene una empresa también y, pues, también tiene una tienda en Etsy de regalos personalidad. Cool. Ya. Qué bien. Entonces, la creatividad de tú y tu hermana está alta, ¿no? El empresario de la familia, ¿eh? El papá también es empresario. No, yo creo que no. No. Bueno. Entonces, uh, gracias y bocías. Sí. Bye. Gracias. Bueno. Y ya. Todo. Todo está. Done. Super, super. Esto es muy bueno. La conversación.